Como te odio, no me vuelvas a hablar Y es bulto nada más Habla con el Ara Ah Ricardo, ¿cómo estás? San Francisco La Alta San Francisco La Alta, Boston Gana y Minnesota Rulain Estos son los tres papá Estoy en un programa en vivo Saluda Raúl Guerrero Dime ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este, fíchame una I y un C No, después papá, después ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este momento esta sección se trata de El ya está bueno Consiste en una rutina que vivimos día a día Esas rutinas que nos incomodan Pues nosotros quisimos plasmarla Al mejor estilo de CHP Y mostrársela, veamos Lo que a ti más te molesta Lo decimos a voz abierta Ya está bueno, ya está bueno, ya Hoy los muchachitos esos De lo mismo están a re Ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bueno, ya Ya está bueno, ya Ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bueno Y de paso, hay que calarse las excusas que nos dicen Y cada entrevista Hay muchos baches acá No está muy apto para un fórmula Por lo bajos que son los carros ¿Qué les puedo decir? No tengo palabras para expresar En estos momentos Ya está bueno Que cada vez que nos montemos En un carrito por puesto El chofer empiece a hablar de política Vean Y van a construir una nueva Y dos mil apartamentos Frente a la Universidad de la Seguridad Y aquí mismo Esta pasarela Antes tenemos que esperar Que se secara la cañada Para poder pasar Y eso lo hizo un martillero Por eso hoy en diciembre Voy a votar por un martillero Ya está bueno Que te inviten a un programa de radio En vivo Y lo único que escuches del locutor Sea esto Al aire Arrimate al Mingo Con el John Iker Moreno Hey pane que tal mis pana Bienvenido a este programa Que se llama Arrimate al Mingo Nosotros estamos acá Por supuesto que le saluda A su triple pana El John Iker Moreno Vamos a ver No pueden faltar las evas Que se enamoran de la voz mía Y voy a lanzar un piropito A esta tipa Que nos está enviando mensajitos de teito Are you mighty You lazy Aquí te va este piropo Si se juntan los males Y los ríos ¿Por qué no juntar Tu venitales con los míos? Váyalo Arrimate al Mingo Con el John Iker Moreno Ahí va entonces el tepa You lazy Y dice así Tus ojos son como sartenes nuevos Cada vez que me miran Se me enfrían los huevos Váyalo Arrimate al Mingo Con el John Iker Moreno Nosotras vamos con un temita musical Y ya venimos huevos No te apartes Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno De la moda del reggaetonero Con aspecto azarado Como salida De una trifulca del mercado Vean Alfonso Le estaba así Te llamaba Para decirte Que voy saliendo Entonces para la fiesta Del dueño del canal Si me dijeron Que iba a estar amenizada Por Kiraly Do Yo invito a un amigo Y mire Ya viene en camino ya Y Es el reggaetonero No sé si te acuerdas de él Do El Kirate Doctor Kirate Le dije que si fuese de traje Formal Porque yo le dije Que era una fiesta elegante Dale Acaba de llegar ahorita Luego voy a ir a jugar Tampai Ahora te toca Aprenderle mi Alfre ¡Pues mío! ¿Está bien lo que? Listo para atrás Bumbeo Al sandungueo Perreo Blimblineo Paso ¿Qué hora? Vamos a ver ¿Qué va a estar con...? ¿Y tú te vas así? ¿No? Claro Me dice que es una fiesta elegante Blimblineo Mira Mira la corbata Mira La chisotati Yankee Papá Mira De Nueva York De los United Stay on the world ¿Qué tal? ¿Tú te vas así? Sí La pena El bimineo El sandungueo El perreo Paso Y las lobitas Ya van a Pichibiri Amigos Esto fue El Ya Está Bueno Enel ¿Qué te pareció? Me pareció excelente hermano Incluso Más fácil Que decir República Bolivariana De Venezuela Como presidente De la República Bolivariana De Venezuela Bueno amigo Esto fue El Ya Está Bueno Espero que le haya gustado Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!